Aparte del histórico lateral brasileño Marcelo, se anunció la llegada del colombiano James Rodríguez al club Olimpiakos de Grecia. Sin embargo, conocen a este equipo, seguro que muchos lo habrán escuchado ocasionalmente en fase de grupos de la UEFA Champions League. Pero, ¿quiénes son ellos en su país? Quédate en este video si quieres conocer un poco sobre la historia del Olimpiakos Fútbol Club y su actualidad. El Olimpiakos es un club que milita en la Superliga de Grecia, nombre con el que es conocida la primera división de dicho país. Fue fundado en el año de 1925 y juega en la ciudad de El Pireo, Grecia. El club rojiblanco es, de lejos, el club más grande del país helénico. Cuenta con 47 ligas ganadas, 28 copas de Grecia. Logró el doblete, liga y copa en 18 ocasiones y posee 3 supercopas de Grecia a la fecha de grabación de este video. Todos estos son récords en el fútbol griego. Nadie ha ganado en Grecia más que el Olimpiakos, en ninguna competición doméstica. Olimpiakos llegó a ganar 7 ligas de manera consecutiva entre 1997 y 2003, siendo el récord de consecución de títulos en Grecia. Y en 5 oportunidades ha ganado 5 títulos de liga de manera consecutiva, siendo el único a nivel mundial en realizar dicha hazaña. La liga griega es una de las más disparejas del mundo. En la I te dejaré un video del canal donde hablo de varias ligas disparejas. A nivel internacional, su mejor participación fue en la UEFA Champions League de la temporada 98-99, donde alcanzaron los cuartos de final, siendo eliminados en los últimos minutos del partido de vuelta por la Juventus de Turín, con un gol al minuto 85 de Antonio Conte, el que a día de hoy trabaja como entrenador. También hay que destacar los cuartos de final que hicieron en la extinta Recopa de Europa, que reunía a los campeones de copas domésticas, como por ejemplo, el campeón de la Copa del Rey, el campeón de la Copa Italia, el campeón de la DFB Pokal o Copa Alemana, etc., donde fueron eliminados por el Club Atlético de Madrid con un global de 4 a 2. El Olympiakos sostiene una fuerte rivalidad con el Club Panathinaikos. Este clásico es conocido como el Derby de los Eternos Enemigos. Los partidos entre estos dos clubes helénicos suelen ser muy intensos, además de uno de los derbys más violentos del mundo, debido a la pasión que suelen mostrar ambas hinchadas por sus respectivos clubes. Esta rivalidad es fuerte principalmente porque surgió de dos clases sociales y regionales diferentes. El Panathinaikos es un club proveniente del centro de Atenas y se le consideraba como el representante de la alta clase social cuando fue fundado en 1908, mientras que el Olympiakos es un club que es del Pireo, el puerto de Atenas, con lo cual atrajo a muchos aficionados de las clases trabajadoras. Estas diferencias sociales provocan que la animosidad de sus hinchas se agrande. De hecho, el éxito prematuro del club de El Pireo atrajo seguidores de otras regiones helénicas que se consideraban víctimas de la injusticia social y política del país. No obstante, hoy en día ambos clubes cuentan con seguidores de cualquier clase social. Además de estas diferencias sociales, los dos clubes son los más ganadores del país griego. Por dicha razón, esta es una de las rivalidades más fuertes que existen en el mundo, tanto culturalmente como deportivamente, y eso provoca que, en varias ocasiones, al ser las dos hinchadas más grandes de Grecia, los partidos terminan en grescas y disturbios en las calles. Sin embargo, a pesar de ser una rivalidad fuerte, el Olympiakos supera al Panathinaikos en la mayoría de ámbitos, siendo uno de los clásicos en el que hay una brecha grande entre un club y el otro. En la I también te dejaré un video donde hablo de algunas rivalidades disparejas. En títulos, Olympiakos tiene 47 Superligas de Grecia contra 20 de Panathinaikos, 28 Copas de Grecia contra 19 de Panathinaikos, 3 Supercopas de Grecia cada uno y una Copa de los Balcanes cada uno, lo que suma 79 títulos para los rojiblancos y 43 para los verdes a la fecha de creación de este video. En enfrentamientos directos, Olympiakos tiene 86 victorias contra 53 de Panathinaikos y 72 empates. Sin embargo, Panathinaikos ha sido el club que ha llegado más lejos en competiciones internacionales, llegando a la final de la Copa de Europa, hoy Champions League, en la temporada 70-71, cayendo en la final 2 goles a 0 ante el Ajax de un tal Johan Cruyff. Y dos veces han estado en semifinales, en la temporada 84-85, cayendo con un contundente global de 5 a 0 ante el Liverpool en la temporada de la tragedia de Hazel. También tengo un video en el canal sobre esa tragedia por si deseas echarle un vistazo. Y en la temporada 95-96, cayendo con un global de 3 goles a 1 nuevamente ante el Ajax. Esto supera ampliamente los cuartos de final logrados por Olympiakos en Champions y Recopa. También Panathinaikos es el único club griego en haber jugado una Copa Intercontinental, disputando la del 71. La jugó como subcampeón porque el campeón Ajax desistió de jugarla y la perdió ante el Club Nacional de Uruguay, con un global de 3 goles a 2, ya que en esa época se jugaba a ida y vuelta a la Intercontinental. En participaciones internacionales, los verdes superan a los rojiblancos. Sin embargo, a nivel general, ninguno de los dos clubes griegos posee títulos internacionales. Olympiakos, a día de creación de este video, es el actual tricampeón de la Liga Griega. Es un club que cuenta con varios jugadores con recorrido, empezando por Marcelo, que en mi presentación necesita, exjugador del Real Madrid durante muchos años y que fue internacional brasileño. James Rodríguez, jugador de selección Colombia con trayectoria en Banfield, Porto, Mónaco, Real Madrid, Bayern Múnich, Everton y en Turquía. Sócrates, antiguo central del Borussia Dortmund y del Arsenal, dos veces mundialista con la selección griega en 2010 y 2014. Costas Manolas, que fue jugador de la Roma, recordado por hacer el tercer gol en la remontada ante el Barcelona en la temporada 17-18. También militó por el Napoli y fue mundialista con la selección helénica en 2014. Mathieu Balbuena, exjugador de la selección francesa, recordado por un escándalo de chantaje que implica al delantero del Real Madrid, Karim Benzema. No puedo detallar mucho sobre esto porque me podrían bajar el video. Cime Versálico, jugador de la selección nacional de Croacia, mundialista en dos ocasiones y subcampeón del mundo en 2018. Militó en el Atlético de Madrid y tuvo un fugaz paso por el Inter de Milán. También tiene a dos jugadores que puedes conocer si sigues mucho el fútbol español, que son Conrad, un estadounidense de la Masía y Cedric Bakambu, exjugador del Villarreal. Como pueden ver, a día de hoy es un club que cuenta con muchos jugadores reciclados y a nivel internacional no tiene mucho para presumir, pero en Grecia es el más grande, pero por goleada. Espero que les haya gustado el video, déjame saber tus opiniones en la bandeja de comentarios. Sin no ser más, me despido. ¡Hasta luego!